Noticias de la Kings League Un nuevo capítulo de controversia ha surgido en la Kings League, esta vez con Noé, la presidenta de Móstoles FC, expresando su indignación por la aparente falta de acción del comité arbitral ante insultos proferidos por los hermanos Bahier durante un partido reciente. Pero no sé si sigue César todavía, si le quieres hacer alguna consulta. Sí, porque ha dicho que se analizan todos los clips que se mandan. Yo soy consciente de que se ha mandado un clip de los Bullets diciendo al árbitro, me cago en su puta madre, y no hay sanción ninguna. Eso no es sancionable, porque entonces nos preparamos el siguiente partido, porque voy a decir lo que quiera, que alguien te canalices a sancionarme. No sé si está César ya. Creo que se ha ido ya, porque hemos cambiado el tema, nos hemos ido al Mundial. Lástima porque... A ver, no está. Igual juraría que se ha revisado, ¿eh? Sí, sí. Me consta que se ha revisado, lo que pasa es que quería darle la oportunidad. Creo que se ha revisado, y te estoy hablando de memoria, pero creo que el me cago en su puta madre han entendido que no se refiere al árbitro, Eric. Textualmente, el acta del comité dice... No, si no va al árbitro. Perdona, perdona. No, no, te está leyendo Uri, te lo digo simplemente si quieres tener toda la información, pero... No, digo que textualmente, el acta del comité arbitral dice, es una protesta al aire y no es punible. Vale, pues está bien saberlo, porque el próximo día voy a decir lo que me dé la gana y todo va a ser al aire, ¿vale? Para que lo sepáis. Con la tensión aumentando en la Kings League, queda por ver cómo se desarrollará esta situación y si el comité arbitral tomará medidas más firmes para abordar la conducta inapropiada de los jugadores en el futuro. Mientras tanto, Noe y Mostoles FC continúan presionando para garantizar que se haga justicia y se proteja la integridad de la competición. Y tú, ¿qué opinas de la reacción de Noe? ¿Crees que tiene razón? Abrimos debate, déjanos tu comentario.